Te crees muy hermosa y además una diosa y de los hombres quieres hacerte rogar A mí nunca me gustan mujeres orgullosas porque yo no soy de esos que me dejo enredar A mí nunca me gustan mujeres orgullosas porque yo no soy de esos que me dejo enredar Tú puedes ser bonita y bastante poderosa podrás tener dinero y joyas pa' estrenar Aunque así tú te creas la mujer más hermosa va a ser tú más que un hombre y nunca lo lograrás Aunque así tú te creas la mujer más hermosa va a ser tú más que un hombre y nunca lo lograrás Yo así pobre sin cinco y todo remendado lo dejo de ser hombre y valgo más de vos Aunque tú andes diciendo que soy un fracasado con todo y tu dinero no vale más que yo Aunque tú andes diciendo que soy un fracasado con todo y tu dinero no vale más que yo No tengo mucha plata pero tengo ese orgullo de decir soy un hombre y no tengo que perder Amores no me importan ni menos como el tuyo Yo soy un hombre macho y tú eres una mujer Amores no me importan ni menos como el tuyo Yo soy un hombre macho y tú eres una mujer Amores no me importan ni menos como el tuyo Yo soy un hombre macho y tú eres una mujer Yo soy un hombre macho y tú eres una mujer Yo soy un hombre macho y tú eres una mujer Yo soy un hombre macho y tú eres una mujer Yo soy un hombre macho y tú eres una mujer Yo soy un hombre macho y tú eres una mujer